Yo hablo un milagro creativo para tu bebé El milagro está sobre el bebé En el nombre de Jesús Yo hablo un milagro creativo Desde la vientre Testificarás De lo bueno que te dio En el nombre de Jesús Ya está hecho Ya está hecho ¿Qué pasó? En el nombre de Jesús To break every chain And break every chain And break every chain There's power There is power En el nombre de Jesús There is power En el nombre de Jesús There is power